Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de fundamentos de cálculo. El día de hoy vamos a resolver ejercicios de ley de senos y cosenos. Para ello vamos a recordar un poco la teoría. Para trabajar ley de senos vamos a hacer las proporciones entre los valores de los ángulos y los lados. A ángulo alfa, a seno de alfa, le corresponde el lado opuesto a... ...al seno de beta, le corresponde el lado opuesto B. Y al seno de omega, le corresponde el lado opuesto C. Que también puede ser escrito teniendo en cuenta el lado. A A le corresponde el seno de alfa. A B le corresponde el seno de beta. Y a C le corresponde el seno de omega. Para la ley de cosenos podemos calcular un lado. Por ejemplo, si quiero calcular A, sería al cuadrado es igual a los otros lados al cuadrado. menos dos veces la multiplicación de ambos lados, que en este caso sería C y B, por el coseno del ángulo opuesto. Lo mismo ocurriría para B. B al cuadrado es igual a A al cuadrado, más C al cuadrado, menos dos veces A por C, por el coseno del ángulo opuesto, que en este caso sería beta. Para hallar C, C al cuadrado, es igual a A al cuadrado, más B al cuadrado, menos dos veces A por B, por el coseno del ángulo opuesto de C, que en este caso sería omega. Teniendo en cuenta estas fórmulas, vamos a desarrollar el ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Una valla cuyo perímetro, recuerden que el perímetro es la sumatoria de todos los lados del triángulo, mide 40 metros en su lado mayor y 46 metros en el otro. Y el ángulo que forman los dos es de 67 grados. Y se realiza el planteamiento, el bosquejo del ejercicio. Vamos a graficar para resolver como primer punto. Vamos a hacer nuestro triángulo. Tenemos A, B y C. Me dice lo siguiente el ejercicio. Una valla cuyo perímetro tiene forma triangular, mide 40 metros en su lado mayor. Vamos a colocarle 40 metros. Y 26 metros en el otro. 26 metros en el otro. Además me dice que ambos forman 67 grados. Me está pidiendo hallar, puede terminar el perímetro. Para terminar el perímetro, nos falta un lado. Vamos a colocarlo X. Muy bien, ¿qué podemos trabajar? Ley de senos o ley de cosenos. Hagamos nuestro análisis. Para trabajar ley de senos, tendría que tener ángulos conocidos en los opuestos. Y me faltan los ángulos, solo tengo uno. Tengo ambos lados y un ángulo. ¿Qué me conviene trabajar? Con la fórmula de ley de cosenos. Muy bien, vamos a calcularlo. Entonces yo voy a calcular X. X sería X al cuadrado es igual a cada lado elevado al cuadrado. O sea, 26 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 26 por 40 por el coseno de 67. El ángulo opuesto a X. Muy bien. Lo que potencia pasa a radicar. Recordamos que tiene dos soluciones, positiva y negativa. Que es una cuadrática. Y todo este valor lo vamos a meter a la calculadora. Y solamente vamos a trabajar con la solución positiva por ser aplicación real. Y no existe distancias negativas. Muy bien, entonces lo colocamos a la calculadora para comprobar los datos. Recuerden que siempre su calculadora deben probar con la tangente de 45, que debe ser 1. Si no, esta encuentra en otro sistema. Muy bien, entonces tenemos el resultado. Que es de 38.25 metros. Entonces ya tenemos el valor de X. Y como me está pidiendo hallar el perímetro, expresado por el símbolo 2P. Sería la sumatoria de cada uno de los lados del triángulo. Dando como resultado 104.25. Entonces, respondiendo a la pregunta, determine la medida del perímetro de la valla. Sería, la valla mide 104.25 metros de perímetro. Muy bien, ya tendríamos respondido la primera pregunta. Ahora, la otra me dice, determine el área del triángulo. Como tenemos lados, para determinar el área, vamos a usar la fórmula de RON. Y recordamos nuestro curso de mate superior. En el cual, la fórmula de RON, para determinar el área, es la raíz cuadrada del semiperímetro. Multiplicado por la diferencia del semiperímetro por cada uno de los lados. Bien, ya tendríamos la fórmula de RON. Ok. Vamos a calcular el valor del área. Pero, Miss, ¿cuál es el semiperímetro? Ah, ya, el valor del perímetro dividido entre 2. Muy bien, entonces, el semiperímetro sería el valor del perímetro dividido entre 2. Muy bien, y el valor del perímetro de nuestro cálculo era 104.25 dividido entre 2. Y esto sería el valor de 52.127. Así. Ahora, reemplazamos en la fórmula de RON para determinar el área. El área sería igual a la raíz cuadrada de 52.125 por 52.125 menos el valor de uno de los lados. Sería 26 por 52.125 menos 40 por 52.125 menos 38.25. Metiendo eso a la calculadora, nuestra calculadora científica, nos dice que el valor es 478.38 metros cuadrados. Entonces, el área del terreno es 478.38 metros cuadrados. Con eso ya tendríamos resuelto el ejercicio. Muy bien, chicos, nos vamos a la sección Ahora toca a ti. Y esa sección es muy importante porque ustedes tienen que resolverla y entregarla en la siguiente clase. Nos estaríamos viendo en la siguiente oportunidad.